Veneno puro, este popular producto daña más el cuerpo. Esta información es notable, porque pocas personas se dan cuenta de que tal producto, que se ha anunciado y promocionado recientemente en todas partes, en realidad no es muy saludable. El aceite de coco se considera veneno puro. Y todo porque está extremadamente saturado de grasa. En los últimos años, muchas compañías han comenzado a reemplazarlos con ingredientes de origen animal. Todo porque este producto es barato y, por lo tanto, rentable. Se extendió muy rápidamente a las masas. Por ejemplo, en 2015, se vendieron $229 millones en aceite de coco en Estados Unidos. Un científico estadounidense ha preparado un informe sobre los peligros del petróleo y su uso en los alimentos. Imagínense que la concentración de colesterol dañino o grasa saturada es del 80%. Para que lo entiendas, en la grasa de cerdo este elemento es la mitad. El cuerpo no necesita colesterol en tales cantidades en absoluto si no desea contraer una enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, muchos promocionan el producto y dicen que es bueno para la salud, pero los expertos y los médicos no se aseguran que simplemente son engañosos. Gracias por su tiempo y atención escuchándome. No olvide presionar el botón me gusta y suscribirse a nuestro canal. También puede hacer clic en el signo de campana para recibir información sobre nuevos videos. Que tengas un gran día.